...y la otra cosa es ser tuve la música... ...y la otra cosa es que se ha hecho, es que se ha hecho... ...y la otra cosa es que se ha hecho, es que se ha hecho y se ha hecho... ...y la otra cosa es que se ha hecho, es que se ha hecho, es que se ha hecho... Esto empezó con ellas, ¿qué te van a contar con ellas? La precursora del proyecto fue Alejandra. Hola, sí, todo es mi culpa. Y empezamos a ensayar con Pau, de modo de improvisación, Convocamos al autor, a Gustavo Cornillón Y tiró la idea gruesa La idea de la obra Convocamos al director Y al principio había un muñeco Yo le voy a reemplazar un muñeco Que no era personaje Entonces era muñeco Que yo no lo conocí Por suerte fue necesario Que llegara al personaje Y que el personaje cobrara vida Que en un principio no se sabía si iba a ser No iba a vivir ese personaje Que iba a estar siempre dormida Y hubo algo que estuvo bueno Que fue cuando nos encontramos con el autor Con Gustavo Cornillón Le contamos un poco Lo que veníamos como investigando Nosotras como actrices En nuestros encuentros Y él con eso lo metió en una coctelera Hizo una ensaladita Y salió La idea ahí mismo en esa mesa De bar Ya él tiró como una idea De lo que ahora es mía Y bueno Después entramos en el periodo De ensayos intensivos Que fue Dos meses Dos meses de ensayos De lunes a viernes Mil horas Hermoso Dormir en el teatro Hermoso Bueno en esa etapa entré yo Y lo bueno Antes entraste Bueno Me convocaron Me convocaron El año pasado a fin de año Cuando ya habían terminado De cerrar la idea Pero lo más interesante Tiene que ver con Con la forma de trabajar Del grupo ¿No? Gracias En especial a Germán Que fue el que condujo Todo Y ellas Como estar muy atentos A la escucha de todos Y todos fuimos potenciando De hecho cuando tuvimos que hacer El cronograma Los créditos No sabíamos que poner a quien Porque todos De alguna vez Colaborábamos Y fue bien dialogado Y yo creo que Lo más importante Fue que hacemos Cuenta del nombre del grupo Que se llama Itaidojin Que quiere decir Distintas personas Con un mismo propósito Exacto Bueno y la obra Trata sobre Algunos Sobre la manipulación De la memoria Y sobre Cómo eso Puede influir Luego en una adultez Hipotética En este caso De dos científicas Que son hermanos Y de un soldado Pero la idea Justamente como el nombre Lo dice La idea está basada En esa manipulación Sobre la experiencia De la infancia Gracias